Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy es 21 de septiembre y se conmemora el Día del Estudiante y también en que empieza la Primávila. Todos los años en la E-Day armamos juegos o un baile para festejar su día. Este año no lo vamos a poder hacer, entonces les proponemos que cada uno en su casa, junto a su familia o solo, confeccionen algún cartel o flores como esta o por otro lado se puedan maquillar la cara o armen algún gorro o algo. Yo, por ejemplo, tengo esta corona. Todo lo que ustedes armen, le vamos a pedir que lo suban al FEI de la escuela, de la E-Day, para que nosotros el 25 de septiembre hagamos un sorteo con cada joven que haya participado. En el sorteo que hagamos van a tener un premio, un premio dulce seguramente. Así que los aliento a cada uno de ustedes que participen, que suban sus producciones. Así que los espero pronto y les mando un beso.